Noticias en plan serio ni muchísimo menos, algunas de ellas, la mayoría, son ficción, pero bueno, quién sabe, si a lo mejor se da la vuelta y acaban convirtiéndose en auténtica realidad de un noticiario. Con la colaboración de CastellónConfidencial.com, ahí va nuestro noticiario Furta Patos News. CastellónConfidencial.com presenta Furta Patos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? Piensan en Enric Nondedeu para desfilar en la pasarela Cibeles. Después de provocar tendencia con sus estridentes atuendos, el vicealcadre de Castellón y portavoz de Compromís ha recibido una oferta para desfilar este año en la pasarela Cibeles, donde Nondedeu ha rechazado la oferta ya que prefiere esperar una llamada de la pasarela Gaudí. No a Madrid, sí, sí a Barcelona, esa es mi filosofía, ha firmado el de Compromís. El rey Jaume I manda un burofax a la Generalitat Valenciana. El rey Jaume I el Conqueridor ha enviado un burofax desde el más allá a la Generalitat para quejarse sobre las celebraciones del 9 de octubre. En el escrito se puede leer los siguientes. La compañía aérea Ryanair ha decidido colaborar con las autoridades aeroportuarias para acabar con los conejos que habitan en las cercanías del aeropuerto. Y los venderá en sus vuelos junto con los cosméticos, los perritos calientes a precio de jamón de jabugo y la lotería. Desde la compañía irlandesa han afirmado que llevar un conejo no contará como bolso de mano, a no ser que se introduzcan objetos dentro del animal. El Ayuntamiento de Burriana multará a las señoras que no se dejen adelantar. El Ayuntamiento de Burriana ha decidido incorporar a las ordenanzas municipales fuertes multas para las señoras que caminen por la acera en grupo, cogidas las unas a las otras en forma de cadena y a una velocidad anormalmente reducida, haciendo imposible adelantamiento por parte de los viandantes con algo más deprisa. Además, las paradas en seco para dramatizar una situación se considerará como agravante pudiendo verse incrementado el importe de la multa. Matemáticos de la UJI descubren que todos los números de lotería tienen las mismas probabilidades. La Universidad ya me primera ha dado a conocer hoy un estudio realizado por el Departamento de Matemáticas sobre la Lotería. Según ese estudio, todos los números tienen exactamente las mismas posibilidades de salir premiados independientemente de otros factores como el lugar de compra del décimo, el número de este o el número de calvas por las que se ha frotado el boleto. El encargado de este estudio, el profesor Eustaquio Fernández, ha explicado desde su despacho Cueva que también han llegado a otras sorprendentes revelaciones, como que si compras dos décimos en lugar de uno, tienes exactamente el doble de posibilidades de que te toque. El Corredor Mediterráneo llega a Castellón. El Corredor Mediterráneo llega por fin este sábado a Castellón de la Plana tras largos años de espera. Vlad Aleco, apodado como el Corredor Mediterráneo, tiene previsto llegar a Castellón alrededor de las 18 horas después de una maratoniana jornada en la que vendrá corriendo desde Sagunto. Prometimos que traeríamos el Corredor Mediterráneo y aquí está, han exclamado las autoridades políticas de la provincia de Castellón. Los socios del Villarreal podrán ser enterrados en el círculo central si van a todos los partidos. El Villarreal Club de Fútbol ha querido ir un paso más allá en su estrategia para fidelizar a los socios y ha puesto en marcha la iniciativa del Villarreal incluso después de morir. Según ha anunciado el presidente de la entidad, Fernando Roch, los socios que durante cinco temporadas anteriores antes de fallecer hayan acudido a más de un 99% de los encuentros tendrán derechos a ser enterrados en el círculo central del terreno de juego del Madrigal. El Club Deportivo Castellón hará pagar a la gente que sueñe con el club. El presidente del Club Deportivo Castellón ha decidido implementar un nuevo método para captar fondos para la entidad albinegra mediante el Piper Dream. Según han explicado desde el club, cada vez que alguna persona sueñe con el Club Deportivo Castellón ésta deberá realizar una transferencia de un euro a las cuentas de la entidad. Desde el Castellón han avisado que en caso de que no se realice el pago el entrenador Ramón Calderés aparecerá en los sueños de estas personas en una situación erótico-festiva. Más noticias en próximos boletines de Furtapatos News. Bueno, por lo dicho, vendrán próximas ediciones de Furtapatos News. Somos unos furtapatos, el señor Trilles y un servidor, pero bueno, estamos a viernes y hay que pasarlo bien.